Pues muy buenas noches, ya estamos a punto de comenzar. Nosotros somos Jazz Beat y yo soy la Emily y vamos a interpretarles un par de canciones de nuestra autoría y algunos estándares de jazz. Esperemos lo disfruten y empezamos con un tema titulado Miles en el ajusco de nuestro Jazz Beat. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! Música 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 Música